Vale chavales, nuevo vídeo de Fortnite Y en el día de hoy Como estáis viendo, jugando con el Francotirador pesado Nuevo que va a salir en Fortnite ¿Vale? Está en salvar el mundo Vamos a ver todas sus estadísticas Como es Primero, estáis viendo un gameplay de fondo Como mato, ¿vale? Y lo primero, es un francotirador Muy grande, ¿vale? Bueno, más que grande, largo Es como el de cerrojo, pero a lo mejor Un pelín más grande Después tiene mucho recoil Al disparar, se mueve Hacia arriba la mira, ¿vale? En plan, que recoil es como el retroceso Y tiene mucho daño ¿Vale? Evidentemente aquí en salvar el mundo Tiene otras estadísticas Que en Battle Royale Las estadísticas ya las dije Creo que hace unos 57 de daño Unos 56, no sé cuánto, ¿vale? Y nada Como veis, ya está en salvar el mundo Creo que va a ser un francotirador bastante bueno El problema es que tarda mucho en recargar ¿Vale? 4 segundos creo que era Y nada, gente Si os ha gustado el vídeo Suscribiros y dejar un like Y sobre todo, suscribiros Si queréis seguir viendo mis vídeos Que yo siempre subo vídeos de información Todas las mierdas Y dejar un like Si queréis más vídeos como este Y así que sí Lo hacemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!